Gracias por haber aceptado la invitación que Prologar hizo hoy aquí para reunirnos. Como ya escucharon, mi nombre es Heidi Yurani Martínez. Me encanta la música, nací en Cuna de Músicos, me destaco por interpretar baladas y boleros. Entonces, hace ya algo más de un año, en octubre del 2015, me detectaron un tumor en la cola del páncreas. Este tumor, en ese entonces, medía 7 milímetros. Para diciembre de ese mismo año, en 30 de diciembre, que hicieron la última resonancia, ya medía 27 centímetros el tumor. Entonces, agilizaron todo el proceso para realizar la cirugía, la cual se le llamó una páncreatectomía distal. Una cirugía bastante delicada. Cualquiera que conozca un poco, sabe que el páncreas es prácticamente el motor del cuerpo. Mi cirujano se encontró con algo maravilloso, lo cual él le llamó un milagro. Y fue que en el momento de la cirugía, cuando entró y tocó el órgano, no había tal tumor de 27 centímetros ya. Él le decía a las enfermeras, muéstrame las imágenes, léame el reporte. Doctor, mire, 27 centímetros, ¿a dónde está? Aquí no hay eso. Y él me decía, se nota que hubo algo muy grande, porque dejó una mancha muy negra en el páncreas. Pero finalmente se retiró el 10% del páncreas, sacando un tumor de tan solo 5 centímetros. Nadie se lo explica, científicamente, médicamente, ellos no tienen una respuesta para esto. Mi cirujano me decía, no hay un tumor que se encoja, jamás. Ellos les ayudamos a frenar el crecimiento con radioterapias, quimioterapias, pero jamás se recogen. Y el mío se recogió. Y por eso, doy gracias a Dios por estar aquí. En ese entonces, me hablaron de Prodiogar. Aquí llegué, aquí me dieron muchísimo la mano, con oraciones, con ayudas, en medicamentos. De todo corazón les agradezco. Y por eso hoy estoy aquí, con la mejor voluntad y el amor incondicional por esta bonita causa. Los felicito. Espero que lo que yo traigo para ustedes, sea de su agrado. Gracias. Prodiogar, el hogar de paso para los adultos y pacientes con cáncer. Estamos ubicados en la avenida Carrera Primera, número 2235, de la ciudad de Ibagué. Hoy, en la cena de amor, acá en...